Solo porque vagué por el desierto hasta que te encontré Me diste cobijo bajo una palmera y me diste de beber Si algo no sale bien, serás mi constante Solo porque no doy detalles ni vivo como un rey Sé reconocer mi palacio de Jade Hoy te elijo a ti para estar en mi vida Te elijo cada día consciente y libremente Mi amor no será un problema jamás El problema jamás Solo porque curaste mis heridas Y tu anatomía fue mi medicina y remedio para todo Mi bálsamo del Perú Si algo no sale bien, serás mi constante Solo porque este es el mejor de todos los posibles Accidentes del azar, opción infalible Hoy te elijo a ti para estar en mi vida Te elijo cada día consciente y libremente Mi amor no será un problema jamás El problema jamás Hoy te elijo a ti para estar en mi vida Te elijo cada día consciente y libremente Mi amor no será un problema jamás El problema jamás